Joaquín, adelante, dale. Por el momento y afortunadamente casi todos entendieron cómo es la consigna y simplemente hay alguna que otra broma, pero no hay ningún tipo de discusión. Muy bien. Vamos con el próximo minuto. Sí, ¿para quién es? Minuto del militante para el partido Sebastián García Díaz. Sí. Es Juventud Primero La Gente. Sí. Miren lo que han presentado, han traído un pelotero gigante, un tobogán. Un tobogán. Y vamos a ver, a partir de este minuto que nos expliquen qué significa esto. Tiempo. A ver. Bueno, esto que hemos traído es decirle sí a la familia, sí a la vida, sí a la defensa del tejido social de la ciudad de Córdoba. Nosotros venimos planteando este mensaje a favor de la vida y de la familia. Le decimos no, un no rotundo al juego en Córdoba, que hay candidatos que expresan que sí quieren el juego en Córdoba. Y nuestro mensaje es que no queremos el juego en Córdoba. Necesitamos concejales con convicciones, con valores que defiendan la vida, que defiendan la familia y que sobre todo la vida de nuestros jóvenes. Yo veo muchos festejos, muchos colores en el resto de las agrupaciones y acá lo que nosotros estamos diciendo es, hay gran preocupación y tenemos gran preocupación porque la vida de nuestros jóvenes se está teniendo. La vida de mis amigos la estamos perdiendo. Bueno, entonces tenemos que limitar eso, tenemos que controlar la noche, tenemos que ordenar la noche de la ciudad y por eso estamos planteando que la gente vote a Sebastián García Díaz al final de la boleta para que sea concejal de la ciudad de Córdoba. Bueno, en 50 segundos. Bien, pero vean que han tenido un despliegue importante, se ha llevado un... Un pelotero, un nuevo más pelotero. A ver, pasamos acá un poquito para mostrar bien, obviamente que el pedido fue, ¿y qué te parece si hacemos la nota arriba del pelotero? Yo le dije, ustedes están en campaña, no yo muchachos. Ustedes dan lo que quieran, pero yo no. Bueno, ahí está, bueno, una buena producción. Pero hay inversión, hay inversión. Una buena producción. Una buena producción. Y queremos agradecerle también a la gente de la Policía de Tránsito que nos ha permitido... Está bien, hacer este lío. Sí, en realidad nos quieren, a mí me quieren acuchillar, pero no importa, con buena onda, bueno, han dejado que por lo menos algunos se acerquen aquí y que utilicemos un ratito al menos la plazoleta del mercado. ¿Quién sigue ahora? Ahora tenemos el partido Unión Cívica Radical, obviamente partido que apoya la candidatura de Ramón Mestre. Bien. Vamos, en este caso no hay voz, no es simplemente música y una pequeña dramatización. Ah, eso está bueno. Minuto en el aire, tiempo. A ver, espere, espere que tenemos acá un problemita. Tenemos un problemita con el lado. Y no corre el minuto, no corre el minuto. Ahí corre, vamos. Ahí está, vamos. Muy bien. Ahí está. Muy bien, cambio de vestuario. Es una ciudad que vive, brilla y canta. Ah. Me abre las puertas de tu corazón. Muy bien. Muy bien. Esa la que luce y se supera. Esa es mi ciudad. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se la bajaron los chicos de ingenio. Eso, la verdad que tuvieron su ingenio, ¿eh? Bueno, muy bien. Tuvieron su ingenio y ahora termina el evento con los 10 segundos que le quedaban con un canto ya más desordenado, ¿sí? Bueno, muy bien. Este era el minuto que teníamos desde el show de la mañana, desde el móvil del show de la mañana, para dedicárselo en homenaje quizás a los militantes, a los que quieren militar de verdad y no que a aquellos que por unos pesitos van y ensucian y pintan cosas. Queríamos cosas creativas y la verdad que lo hemos tenido. Y tenemos muy buena onda acá con toda la gente, así que la verdad, felicitaciones y un agradecimiento a todos. Bueno, ¿aquí estaba la concejal del Boca por ahí? Ah, sí, sí, está aquí. Aunque sea para preguntarle un par de minutitos, tengo para preguntarle por el Consejo Liberante. Perdón, perdón, perdón. Nos olvidamos, han llegado justo sobre la hora del Partido Humanista. Ah, no, sí. Sí, por favor, por favor. Todos tienen. Chicos, por favor, el mismo respeto que le dimos a ustedes, se lo dan al resto de los partidos. Un minuto en el aire, ¿sí? Un minuto. A ver, a ver, a ver. Chicos, silencio que estamos al aire. No saben que estamos al aire. Se va a ver. Vamos a darle el minuto que corresponde también al Partido Humanista. A ver, ¿estamos? ¿Viene con dramatización? No, viene con un discurso un poquito más formal. Ah, bueno, más formal. ¿Lo permitimos? Sí, sí, lo permitimos. Lo permitimos. Un minuto para el Partido Humanista a partir de este momento. Buenos días para todos. En la posición ocho va a encontrar Carnes Paticelli, candidata a concejal. Bueno, muy bien. Y candidata a intendente. Muy bien, muy bien. Se lo hemos permitido, el Partido Chico, el Partido Chico, lo ha tenido para la producción.